Esta hora tienen que ir a la tercera, que es, les cuento cómo es. En esta ronda Oscar y Romina empiezan cantando la primera estrofa de una canción. Luego de esa primera estrofa yo nombro a alguien, sorpresivamente, así, Carla, tiene que seguir la canción que ellos están cantando. Debe seguir la letra correctamente. Esta vez es correcta, no se puede tararear. Ustedes, ellos van a empezar y yo les puedo decir a cualquiera de los cuatro, ¡bum! y tiene que seguir. Bueno, perfecto. ¿Cómo no quieran, chicos? Pagando por las calles Mirando a la gente pasar El extraño de pelo largo Sin preocupaciones va ¡Chan, chan! Hay fuego, hay fuego en su mirada Y un poco de satisfacción De satisfacción Por esa mujer Que siempre quiso y nunca pudo amar Bien ¿Qué pasó? Jamás 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 Lo dijo en árabe Jamás Bien Pero estuve bien Muy bien, muy bien Muy bien La segunda La segunda, chicos Ahora segunda Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy ¡Marsilo! Y dale alegría, alegría a mi corazón Que ayer no tuve un buen día ¡Opa! ¡Opa! Afuera se irán las peras ¿Se equivocó? Como zafamos Bueno, igual siguen 130 a 90 Faltan dos Faltan dos ¿Eh? Se quedó en 90 Se quedó en 90 Porque ellas equivocaron en la letra Bueno Chicos ¡Avanti! Me grito cuando yo bailo Sí, bailo de noche y día A todos los vuelvo locos Con mi pollera amarilla ¡Chimena! A todos los vuelvo locos, mamá Con mi pollera amarilla Talero lo vuelvo locos, mamá Con su pollera amarilla ¡Estábamos mal de antes! ¡Y a Ozuna! ¿Qué pasó? La dijo mal ¡La dijo mal! ¡La dijo mal de antes! ¡Bueno, se equivocó la pareja! ¡No, yo no! ¡Estábamos mal de antes! No, se equivocó antes Antes Jiménez se equivocó ¡Ay, pero no lo digan! Estaba lindo Esperá, porque ahí me marcaron que no Esperá, esperá Me pusieron 110 Entonces Eugenio, ¿ha repetido lo mismo que escuchó? ¡No, no, ya está bien! Así es toque el puntaje de Susana ¿También el puntaje? ¿110 a 103? ¡No, correcto! ¡Oh, bueno! ¡110 a 130! ¡Ok! ¡Hay una más! ¡Hay una más! ¡Vamos, chicos! A ver Déjame atravesar el viento sin documentos Que no haré por el tiempo que tuvimos ¡Marcelo! ¿Y ahora qué? ¿Nos queda una, Rodolfo? Ya no Ya que esta quedó La tercera se fue también Bueno, vamos 110 a 130 No está tan mal